Les presento al nuevo integrante de nuestra familia, se llama Henry. Oh, Henry, hi. Hola mariposas, espero que estén súper bien el día de hoy. Si tú no me conoces, yo me llamo Arely y en este video les traigo un haul para decoración de otoño. Aquí la verdad ya está cambiando el clima, ya están cayéndose las hojas de los árboles, ya está empezando a hacer un poquito de frío. Entonces es la temporada perfecta para hacer nuestra casa un poquito más acogedora con colores de otoño, como pueden ver aquí. Y una de las primeras cosas que les quiero mostrar es este pizarrón de letras, que como pueden ver lo tengo aquí en display en la parte de atrás. Pero este la verdad se me hizo súper bonito, estos los puedes utilizar para decorar tu hogar o para cumpleaños, incluso para negocios, pones aquí ofertas o lo que quieras. Lo padre de este es que tiene el marco de madera sólida y además es de dos colores, tiene el color gris aquí y por el otro lado es negro. Y viene con una caja con muchísimas letras y símbolos de diferentes tamaños y blancas y negras, como pueden ver. Entonces este está súper bonito y pues no solamente es para el otoño, sino que le puedes cambiar el tema dependiendo de la temporada que sea. Entonces este está súper súper padre. Y esta es la caja que les digo en donde vienen todas las letras, como pueden ver, vienen muchísimas, muchísimas letras de distintos tamaños y colores. Y también vienen muchos símbolos, entonces esta es una compra súper súper padre que hacía mucho que quería un letrero de estos y me encanta. Todos los links de las cosas que pueda encontrar se los voy a dejar en la descripción aquí abajito para que ustedes lo busquen. Y si algo les gusta, puedan comprarlo también. Así que pasemos al siguiente. Un artículo que acabo de encontrar en Amazon y bueno, no lo acabo de encontrar, sino que hacía mucho que lo tenía en mi carrito, pero nunca lo compraba. Son estas letras que dicen home, es decir casa. Pero en vez de la letra O, vienen diferentes figuritas. Por ejemplo, aquí hay una mariposa para las mariposas de este canal. Entonces lo pones en vez de la O, le pones home y en vez de la O le vas cambiando la figurita. Y tienen A para cada estación del año, pero también para cada celebración. Navidad, Halloween, el día de la independencia aquí en Estados Unidos, el día del amor y la amistad, etc. Entonces miren, les enseño con todos los accesorios que vienen. Viene este para Pascua, viene este para el día de San Patricio, este para el 4 de Julio, que es el día de la independencia, para Halloween. También viene esta florecita para la primavera, este copito de nieve para el invierno. Tenemos un corazoncito para el 14 de Febrero, el pavo para el día del pavo y para el otoño también. Y para Navidad viene este lindo monito de nieve. La verdad, esto me encantó y donde yo lo he puesto es arriba de la chimenea. Entonces cada vez que cambia la estación o que hay que celebrar algo diferente, simplemente le cambias la ovo, la figurita que sea. Y la verdad, esto es súper, súper bonito. Así que también se los dejo en la descripción porque de seguro les va a encantar. Bueno, lo siguiente que les quiero enseñar son plantas decorativas, que son plantas de mentiritas. Donde yo a veces compro plantas de mentiritas y que están baratas y que están pasables, no les voy a decir que la calidad es súper buena. Pero que está pasable es en la tienda de dólar. Entonces cada artículo obviamente cuesta un dólar. Y están súper padres. Por ejemplo, encontré estas que son como guías con hojitas. Pero como son muy chiquitas y solamente traen como que una hojita cada, no sé, 15 centímetros, decidí comprar muchas, o sea, varias y de distintos tonos. Entonces lo que pienso hacer es juntarlas todas, como torcerlas al vez y hacer una sola guía con todos los colores. Y como pueden ver, se ve bonita, así como que mezclada. Entonces esto es una de las plantas que compré en la tienda del dólar. Otra de las plantas que compré en la tienda del dólar fueron estas flores. Que ni les he quitado todavía la etiqueta, pero como pueden ver, miren. Son de muchísimos colores y estilos diferentes. Pero están súper bonitas y tienen de muchos colores y estilos. Entonces, estas a mí me gusta comprar así muchas y ponerlas en un florerito de vidrio. Este florero de vidrio se me hace que también lo compré en la tienda del dólar. Así que ahí pueden encontrarlos. Entonces, este está súper súper padre. Se los recomiendo mucho checar las flores de la tienda del dólar o las flores en las tiendas chinas o de importación. Tienen mucha variedad y súper baratas. Y se ven bonitas, como pueden ver. Entonces, también en la tienda del dólar compré un montón de calabazas de distintos colores y materiales. Les voy a tratar de enseñar unos cuantos porque compré muchas, la verdad. Por ejemplo, tenemos estas dos. Que estas son de porcelano o de vidrio. Esta es como brillosa, color cobre. Y esta es como color vainilla, caramelo. También tienen de estos estilos. Están súper bonitas. Hay unas más brillosas, hay otras más mate. Y también tienen estas de tela. Como pueden ver, esta de en medio es como de terciopelo. Y estas son como tejiditas. También hay otra de terciopelo aquí como color doradita. Entonces, estas están súper súper bonitas y las puedes poner en cualquier espacio. Otra de las cosas que encontré en la tienda del dólar son estos que son para colgar. Son como tipo signs o decoraciones para puertas o lo puedes poner en las paredes, etc. Encontré estos tres. Este dice thankful and blessed y es una calabaza. Este tiene como que todas las cosas padres del otoño y tiene muchos colores bonitos. Y esta me encantó porque yo estoy obsesionada con estos pick-ups que se usan también en Navidad. Y ahorita pues le pusieron las calabazas y en Navidad le ponen arbolitos de Navidad. Y la verdad estos me encantan porque es como de farmhouse country y así. Entonces, estos están súper bonitos y también me costaron solamente un dólar. Otra cosa que encontré en la tienda del dólar también fueron estos tapetes. Que como pueden ver están súper bonitos. Este también tiene el pick-up con las calabazas como les enseñé ahorita. Y este solamente tiene una corona de hojas y dice reunirse aquí. Entonces están súper padres, súper bonitos solamente por un dólar. Lo siguiente que les quiero enseñar es este sal y pimienta en forma de calabazas. Estos los encontré en Goodwill. Entonces, pues obviamente los lavé y todo, pero me costaron un dólar se me hace cada uno. O por los dos, no me acuerdo. Pero súper baratos y se me hicieron bien bonitos porque son chiquitos. Tienen forma de calabaza y no sé, se me hicieron súper curiositos. Y por eso los compré. Los voy a poner en mi mesa ya toda decorada y se van a ver súper lindos. Bueno, pasando a las velas. A mí me encantan las velas y sobre todo cuando está siendo frío. Se me antoja mucho a veces prender velas en la casa y se ve súper acogedor y así. Entonces en la tienda del dólar también puedes encontrar muchas velas. Y como les digo, por temporada sacan de diferentes estilos y colores. Yo encontré estas naranjas en la tienda del dólar y la verdad huelen súper súper rico. Esta es de mandarina y esta es de coral. Y las puedes poner por toda la casa. Tienen diferentes colores, estilos, etc. Yo compré dos de cada una. Entonces aquí tengo dos de estas redonditas y dos de las otras. Entonces también les recomiendo mucho checar el área de velas en la tienda del dólar. Porque siempre, siempre tienen cosas bonitas. Otra vela que acabo de encontrar que no es de la tienda del dólar. Esta la compré en Walmart porque está pues más grande. Pero esta es de Pumpkin Spice. Y no les puedo decir lo delicioso que huele. Huele riquísimo. Esta vela es de vidrio. Tiene la tapita dorada de metal. Súper bonita. Y huele delicioso. Así que esta vela también me encantó. La siguiente cosa que compré es esta otra guía. Esta la encontré en Michaels. Y es de calabacitas. Como pueden ver, están súper bonitas. Son de colores naranja, dorado, guinda, verde. Y se ven súper súper bonitas. Esto no sé si la voy a poner en la chimenea. O tal vez colgarla arriba donde está la televisión. Todavía no me he vestido, pero se me hizo súper bonita. Y además estaba en oferta. Creo que tenía el 30% de descuento. Así que esta me encanta. Y no pude esperar a colgarla. La siguiente compra que hice fue este camino de mesa. Que me encantó. Iba a comprar uno en Amazon que era color naranja. Pero se me hace que ya estoy poniendo demasiado naranja en todas partes. Entonces hice algo un poquito más neutral. Esto es como de yute creo que se llama. Y tiene esta calabaza aquí como bordada en los dos extremos. Tiene por un lado y por el otro. Y tiene estas barbitas. La verdad esto se me hizo súper bonito. Y ya se lo encontré en una tienda que se llama Big Love. Y me encantó. No pude esperar a decorar mi mesa con este camino de mesa. Y por último vamos a pasar a las cortinas y los cojines. A mí me gusta cambiar las cortinas y los cojines de mi casa cada temporada. Y la temporada pasada yo no compré cortinas color naranja. Pero esta temporada sí compré estas. Que la verdad estas me encantan porque es gruesa. Y esta no deja pasar la luz. Entonces por eso me gustan estas. Y son gruesas. Y están súper súper padre calidad. Entonces se los recomiendo muchísimo. Siempre pido mis cortinas en Amazon. Pasando a los cojines. Yo normalmente también pido todos mis cojines en Amazon. Y les paso el tip de que es muchísimo más barato comprar las fundas del cojín. No comprar el cojín ya relleno. Porque número uno es más caro. Y número dos pues ocupa muchísimo espacio a la hora de que te lo envían. Etcétera, etcétera. Pero si compras solamente las fundas tienes muchísimas opciones de colores, texturas, diseños, estampados, etcétera, etcétera. Entonces yo normalmente compro un montón de cojines para todas las temporadas. Y simplemente les cambio el relleno cuando cambio el cojín. Entonces tengo este que es como de terciopelo. Les estoy enseñando solamente uno. Obviamente tengo más de cada uno. Pero pues con uno ustedes ya se dan la idea. Tengo este naranja de terciopelo. Que son los que yo utilicé el año pasado. Entonces este año compré unos nuevos para agregarlos a la decoración. Mi favorito fue este. Miren qué lindo está. Se me hizo como que un poco fuera de lo común porque tiene unos colores que normalmente a veces no se usan tanto en la decoración de otoño. Como este azul verde o los rojos y así. Entonces este me gustó porque te da un poquito más de versatilidad a la hora de agregarle colores cuando vas a decorar. Y porque obviamente me encantaron las hojas también. Y después pedí este otro que es de calabazas y me gustó porque tiene el mismo tono de azul y los amarillos y rojos. Entonces va muy bien con este otro de aquí. Y como les digo simplemente pides el cojín a la funda y traes zipper. Entonces tú ya los rellenas y así mismo les sacas el relleno. Los puedes lavar, planchar, todo lo que tú quieras. Entonces les recomiendo mucho comprar las fundas de cojines. Yo tengo de todos colores y sabores. Otro cojín que compré fue este que está en forma de calabaza. La verdad este se me hizo muy muy bonito. Y este lo encontré en una granja a la que fui a un campo de girasoles. Pero también tienen calabazas, manzanas, etc. Y tienen una tienda donde venden un chorro de cosas súper súper lindas. Entonces ahí fue donde encontré este cojín y la verdad se me hizo súper bonito. Obviamente no lo vamos a utilizar de cojín, simplemente es para decoración. Pero se me hizo súper súper lindo y único y por eso lo compré. Y sí, yo creo que esto es. Todo por este haul. Pero espero que este video les haya gustado muchísimo. Si algo te gustó, busca aquí en la descripción los links. Y ahí tal vez lo puedes encontrar para tu hogar. Espero que este video les haya gustado. Si te gustó, déjame un like. No olvides suscribirte aquí abajito. Y ya sabes que como siempre, para mí fue un placer estar aquí contigo el día de hoy. Y nos vemos muy muy pronto. Bye. 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 Adiós.